...tengan ese corazón para poder contribuir con la causa de doña Flor María. Hoy es por ella. Sé que Dios le va a bendecir a cada uno de ustedes. Este viernes 2 de octubre y mañana 3 en el Parque Camilo Torres se adelanta un anonatón para ayudar a la señora Flor María Moreno, la mujer que cuida a los nueve niños huérfanos que desde Disney Moreno dejó a ser víctima de feminicidio. Erwin Ramírez, líder social, extiende la invitación. Estamos acá, diferentes líderes, generando ese impacto en la ciudad. Pidiéndole a ustedes la colaboración para poderle llevar ese sustento a la señora Flor María Moreno, la habitante del barrio Renal, que hoy nos decidimos estar acá haciendo esta campaña social en la cual estaremos desde las 8 de la mañana, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, igual mañana, generando unos actos culturales y pidiéndole a cada uno de ustedes. No necesariamente tiene que ser dinero, nos pueden traer también ayudas, sean enseres del hogar, alimentos perecederos, cualquier cosita que usted nos pueda aportar, ese granito de vernos, va a generarle esa ayuda que necesitamos para la señora Flor. Con esta campaña se busca mejorar la vivienda de doña Flor María e igualmente apoyarla para habilitar una venta de comidas. Los estoy invitando para que nos ayuden a esta campaña social. Estamos liderando varios líderes de Barranca Bermeja en apoyo a la señora Flor María Moreno, en el cual en estos momentos queremos brindarle este apoyo para que ella tenga una vivienda digna, para que ella tenga un sustento diario como ayudarle a su familia. En eso nos vamos a enfocar, para que ella tenga cómo organizar en esta parte que está acá un plantecito para que ella pueda vender sus fritos, pueda vender sus cubanas y poderle brindarle unas condiciones adecuadas para ella en su vivienda. Todas las personas que deseen vincularse a esta donatón se pueden acercar al Parque Camilo Torres en estas fechas y apoyar la noble causa que adelantan líderes sociales de Barranca Bermeja.